El Félix Romero Ay, di mis primeros pasos por los caminos descalzos con el sol y el aguacero Cumpliendo con las labores que le enseñan al llanero Amadrinando rebaños y esmatonando potreros Empecé a cantar joropos y tenerle miedo a otro en los bailes sabaneros A un muchacho chavalo a nadie le tenía miedo Así fue que me enseñaron desde que estaba pequeño Como olvidaré mi llano aquel lindo vecindario que me hizo parrandero Que anhelo a carta cabal, amasador y vaquero Enlazador en rochelas, tomador de potro en pelo Con la vista en la distancia Lleno de perseverancia abandoné mis terrenos Con la idea de superarme le puse la vista al pueblo Junto a todos mis hermanos y en compañía de los viejos El día que llegué al poblado contento y regociado Me compraron dos cuadernos, un lápiz y un sacapunta Para mandarme al colegio con un chumbo remendado Y unas cotizas de cuero En la menca de León y ya cumplidas mis labores Pa' ingresar al Diego Eugenio Liceo de mi linda Chaguas, la tierra del Nazareno Allí saqué el bachiller entre constancia y esmero Me fui a la universidad lleno de amor y humildad A escalonar con empeño Y fue la Simón Rodríguez la que graduaste vejero Educador, buen amigo, compositor y complero Criollito como el joropodo Me llencillé mi poco del mundo festivalero Recorriendo mil caminos por esos largos senderos Proyectando mi folclor para ver cumplir mi sueño Que la música llanera sin límites ni fronteras Viaje por el mundo entero Galopando en la distancia, surcando el inmenso cielo Abrigado en la esperanza de todos los parranderos Como soy llanero propio, mejor dicho un capocho El campesino la abriego, una cátedra le grito Una vaca se la ordeño Un caballo se los monto y les canto en el cuerdero Yo sigo siendo el mismito Aquel muchacho que hoyito de Marcelino Avellero La tierra que nunca olvido La que vive en mis recuerdos Algún día regresaré, cuente con Félix Romero